Siempre es muy bueno lo que hablaron sobre Brasil, y yo feliz por el truco del señor Rula que dio la familia de Estela Maris desde San Fernando. Marisol, también de San Fernando, dice Darío, antes de ir a la Guardia de Brasil, fue muy difícil de triunfo, por eso...